Vale España Nación de todos Ha decidido Hacer La muertición Y ya sabes Por cierto Aprovecho a decirte Ahora que hemos iniciado directo Maravillosamente De que Estamos más o menos a mitad de camino De los 100 vídeos Tenemos 42 vídeos elegidos ya Viendo todo el percal Me está haciendo mucha gracia Porque lógicamente El Assassin's Creed Odyssey La serie original Va a ser top Que yo no estoy entendiendo una cosa ¿El qué? Me está diciendo Twitch La suscripción de Prime está disponible el 6 de enero ¡Estamos el 6 de enero! Ya, pero recuerda que Recuerda que es En el momento ese O sea A la hora que te hayas suscrito tú Es que ya no tengo la suscripción en tu canal Pues espérate una horita O dos Suscripciones Ah, sí Sí que es cierto Por lo que hemos visto antes En el vídeo Que ahora es extraño La suscripción esa De tal, ¿sabes? ¿Eh? La suscripción del Prime Que ahora es extraña Esta Como que está Chinky-lunky Es rara No me acuerdo No lo sé ¡Senior! Este es un buen agente ¡Senior! ¡Senior! Ahora sí se ha subido El Treinta segundos random ¿Qué coño? Bueno No tiene sentido Yo lo que Pum-pum 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 Hostia Pues no Esperaré Pues nada Lobo Te estoy dando de comer Con anuncios A tope Y por lo que Ví lo del 6 de diciembre Se suscribe uno igual ¿Cómo? Que se suscribe Uno igual ¿Cómo? Y por lo del Amazon Es igual Es como siempre Es como siempre Ah Pum Pum Brownie Vámonos Más Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué vida! ¡Suscríbete! ¡ ENVIRGIDAD! ¡IF MOS Ah Vale Yo esperaré Vale ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que el puto cookie clicker chupaba ese internet al tabrón de mierda No 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 Tengo Tengo un tío aquí Pues Eso es como en el GTA Online No, no, no. Vale. Here, Lord. Oh, super low. 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 ¡Vale! 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 ¿Cuánto dinero tengo? Estaría bien mirarla, ¿verdad? Ah, vale Lo digo más que nada Para Para cambiarle la ropa Al muñeco ¿Sabes? Sí Voy a ir a San Denis Encima de esa ciudad te voy a adaptar Es súper bonita Brownie Por favor Gracias Gracias ¡Vamos! 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 Brownie es un poco rebelde el chaval. Sí, sí, sí o sea, Brownie estaba en plan pues aquí me quedo de aquí soy aquí me quedo tú no me vas a mandar. En plan, yo he visto dos palos aquí y aquí me voy a quedar sí, sí me he respetado por parte de Brownie la verdad. Sí, sí, sí o sea, si se quiere quedar ahí pues ahí se queda pero ¡Ay no! que me he bajado sin querer ala ya quieres abandonar a Brownie que yo sé yo sé que no es el mejor lo sé que es muy rebelde pero hombre tampoco estamos pagando en esa Brownie así ¡Ay! 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 y el tema del Prime he estado informando y es algo que suele pasar bastante que el Prime se altere un poquito y igual no está hasta hasta las cuatro porque fue cuando me suscribí a las tres pero tampoco me saldrá más aunque hoy me pueda suscribir me alegro sabes me has quedado por tema anuncios y e 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 ee 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 este que está en el bayou y básicamente es una zona francesa. De hecho, si escuchas, todo el mundo te habla en francés. ¿Por qué? Porque esto es de New Burdu, ¿sabes? No sé, no me acuerdo exactamente la zona real. Y es la misma que sale en Mafia 3, que salió más o menos a la par que RZ. ¡Otro anuncio! Así que, así que en vez de el mismo nombre, decidieron cambiarle el nombre. El puto anuncio. ¡Ellos sirven de Prime Video, el puto anuncio! Recochindeándose. No, no le servía, no le servía con ponerme un anuncio. Se tenía que reír de mi persona. ¡Qué raro! Es como muy grande. ¿Eh? Ah, el sombrero. Me gusta el tercero, creo que es. Estoy buscando uno. Ah, no está ahí. Oye, el negro, el último, el anterior negro que era como... Es que quedaba bonito. ¿Cuál? Me quedo detrás de todo lo que vendré en este lugar. Así que tú no puedes hacer nada. Vale. Déjame decir, a ver si pilló el nombre. Por eso lo estoy haciendo lentamente. El Hamburg del Oeste. ¡Ah! Nivel 55. Vale. Ok. Ese está guapo. ¿Qué tal estás, Kira? Ah, Lobo, yo mientras estoy hablando contigo estoy farmeando galletas. Yo estoy enfadada. Ay, esta quita negra es guapísima. La Marshall. ¿La Marshall no es un arma? Es un... Sí, también hay un arma. Es que me suena de en el Apex, ¿sabes mucho? La Marshall. Bueno, perdón. Sí, sí, o sea, por eso digo. En plan, Marshall se ha utilizado en todo. En verdad. No. Me confundí. No era de Apex. Era de Valorant. Me confundí. No. Bueno. Ya. Ah, y sabes cuál es la Marshall? De Valo. Es un... Un... Fuxil de francotirador. No es la mejor, tampoco es la mejor operator. Estoy detrás de todo lo que vengo en este lugar, para que puedas comprar con confianza. Eso es bien, lo que sea que se sienta. Poncho Chuparosa es una parte del mapeado de Red Dead Redemption 1, el primero, el Red Dead Redemption original. Porque en ese juego había parte de México. Entiendo. Me gusta como le queda hacia atrás. El Torres. Sí. Vamos a ver qué... Le queda bonito, es como que le tapa el cueñito. En verdad todos son como muy iguales, ¿sabes? Es que nosotros como que veo súper grande, eso es como pequeñito. ¿Qué color? No sé. A ver qué colores hay. Ahí... I stand behind every...